73 inmigrantes, en Málaga aparecían otros tantos, en Sevilla han aparecido tantos, y entonces hoy ha aparecido lo de Granada, con el añadido que el periódico Granada Hoy ha publicado el vídeo de un pasajero que vino con ellos en el avión, y cuando se bajó de la escalinata dijo, y a nosotros todos los papeles y procedimientos, y estos señores que se bajan y se van, que no hay nadie esperándoles, que no hay nadie. El sindicato sub de la policía preguntó en Twitter, el Ministerio del Interior, ¿y estos tienen PCR? ¿Y qué seguridad, qué protocolos se están llevando con estos inmigrantes? El alcalde de Granada, con polvorinos, hoy no daba crédito, decía, pero si me los han dejado aquí nadie me avisa, la Junta de Andalucía, porque el gobierno ha dicho, esto está hablado con las comunidades, la Junta de Andalucía, pero si nos hemos enterado por la prensa... Juan Marín dice, primera noticia. Primera noticia, Juan Marín, el Ministerio del Interior va y dice, no, los traslados son de Escribá, y Escribá coge y le dice a la policía. Haciendo este tipo de preguntas se alienta la xenofobia, es decir, otros más al Club de la Caverna, los fachas y los racistas. Hombre, yo creo que lo que tiene que hacer el ministro Escribá es pedir inmediatamente disculpas. En general, al colectivo de fuerzas y corporales de seguridad del Estado, oye, eso en particular, y en general a toda la sociedad española, que si tenemos que movernos tenemos que hacernos una PCR, como no puede ser de otra manera. Vamos a ver, tenemos un problema serio en este Ministerio del Interior y en este gobierno. Cuando comienza la crisis de llegada de inmigrantes a Canarias y se empieza a producir el hacinamiento impresentable que hemos visto en el puerto de Canarias, el Ministerio del Interior ya estaba haciendo viajes. Estaba mandando gente a la península de manera, vamos a decirlo, irregular. Vamos a dejarlo en irregular, porque yo creo que al final es un comportamiento similar al del Ministerio del Interior al de las mafias de inmigración, porque hace exactamente lo mismo. Y ya lo estaban haciendo, y si os acordáis, el ministro del Interior se desplazó a Canarias con la Comisaria Europea de Interior y Justicia. Y en vísperas, yo recuerdo haber escrito la información, vamos, porque me llamaba gente de los sindicatos de la policía para advertirme y decir, oye, que mañana viene la comisaria y el ministro, y lo que han hecho en los últimos dos días ha sido, venga, sacarlos ahí. Pues yo creo que me hablaron, en su momento me dijeron que salieron tres, cuatro vuelos, que se utilizaron incluso vuelos comerciales para ir desalojando bastante el puerto y que la visita de la ministra europea no fuera tan temeraria como la que se precipitó tiempo después. A los diez días aquello era ya insufrible. Con lo cual, la herramienta ilegal, o por lo menos irregular, por parte del Ministerio de coger inmigrantes que habían entrado de forma irregular a España y mandarlo a la península para descongestionar todo a Canarias, lleva desde el minuto uno. Y lo van haciendo de tapadillo. Y el ministro del Interior no tiene el cuajo de negarlo, porque sabe que le van a pillar en mentira, como bien demuestran los vídeos que habéis puesto de relieve y que se han publicado en las últimas horas con los vuelos que estamos sobre la mesa. Tenemos un Ministerio de Interior que hace aguas en todos los sitios. Es decir, no puedes la gestión de la inmigración echar ahora balones fuera al Ministerio de Escriba. La gestión es del Ministerio de Interior. Un Ministerio de Interior que lo único que se muestra acertado por parte del señor Marlaska es su calendario de los viernes. Ahí sí que no falla. Todos los viernes tenemos acercamientos de presos de ETA, que podemos criticarlo más o menos, pero están dentro de la legalidad. Y progresiones de grado. No nos olvidemos de las progresiones de grado, que eso sí que es un beneficio que aplica directamente el gobierno a todos los presos de ETA. ¿Cuál es el problema de la inmigración? Pues hombre, que políticamente, y yo vuelvo a insistir de nuevo, la oposición es muy débil, muy débil. Porque yo recuerdo también que también cuando estaba elegido el asunto, se desplazó a Canarias, si no recuerdo mal, el propio Pablo Casado, estuvo por allí visitando la zona y denunciando la mala gestión de interior. Y ahora, sin embargo, parece que si va al resto de formaciones a visitar la zona, pues contaban en nuestro periódico, ¿no? Y le parecía que era una... No sé cómo calificó la actitud de la visita de Santiago Pascal, menospreciando. Va a hacerse la foto y tal, en fin. Bueno, pues si no hay disparidad, si no hay unidad de criterio en la oposición a la hora de hacer crítica política sobre una mala gestión del Ministerio de Interior, pues apá y vámonos. Se queda todo en lo mediático, y lo mediático pues tiene la vivencia que tiene. Pero en cualquier caso, claro, es que seguimos en las mismas. Toda esta actuación, que cuando menos es irregular por parte del Ministerio de Interior, se enmascara dentro de un estado de alarma que evita que el gobierno tenga que dar ningún tipo de explicación. Absolutamente ninguno. Mañana está convocado un acto de presentación de un calendario de Guardia Civiles con el Ministro de Interior por allá. Y ya la asistencia, pues, con el asunto del estado de alarma y la pandemia y la seguridad, está muy limitada. ¿Y tú crees que a través de YouTube y del canal abierto nos van a permitir hacer una pregunta incómoda al Ministro de Interior? Hace muchos meses que el Ministro de Interior no ha tenido una pregunta incómoda. A todo este panorama hay que sumarle cómo el gobierno, la parte podemita del gobierno, ha echado gasolina a un incendio que estaba sin controlar. Porque Pablo Ilesias ha sido el tío más insensato, políticamente hablando, con el tema del Sáhara, cuando tenemos nuestros aliados es marrocos. Es decir, tendrá que haber una sola posición de gobierno en el asunto del Sáhara y pactar como hemos tenido que pactar siempre, que la mitad de las veces es bajándonos un poquito los pantalones y la otra mitad es bajándonos los del todo con el vecino de Marruecos, porque no queda otra. Esto es, hay quien lo define como una invasión a Cámara Enta. Pues oye, desde luego, el viaje que ha hecho Marlaska a Marruecos para haberse con las autoridades allí, no ha frenado. No ha frenado. No ha habido un cambio de actitud por parte de Marruecos y mucho me temo que no la va a haber. Con lo cual, si haces mala gestión en el ámbito de la extranjería, si tú, bueno, pues en el tema de la seguridad ciudadana sobrevives porque tienes un estado de alarma y porque tienes una ley, una ley mordaza, ¿os acordáis, no? Lo que decían que iban a hacer con la ley mordaza. Al final, lo que le está salvando la gestión a grande Marlaska es la aplicación de esa ley que iban a derogar. Es que es un ministerio de falsete, que diríamos los de la ópera. Y el ministro Escribá... ¡Ojo! Cuidado con el ministro Escribá... ¡Ojo! ¡Qué revelación! Está demostrando lo que... Es que no da una el PP. No es por meterme con el PP. Pero es que, oye, Escribá lo puso en la AIREF. ¿Quién lo puso en la AIREF? Y resulta que Escribá es un técnico. Y además es que ha trabajado en Europa. Es que además, ya verás tú. Y llega y lo primero que hace es utilizar toda esa jerga hedionda de la izquierda de el que no se traga mis argumentos es un fascista y es un xenófobo y además racista y además te vas a enterar, sindicato policial. Lo primero que ha dicho, este es súper técnico, que era, o sea, lo mismo con... Ya no hablemos del ministro del Interior. Curioso. Que quién lo puso también. Curioso porque le pasó... Ya no hablemos de Don Simón también, quién lo puso. No, es que no han dado una al PP. Digo, es que al final... Es verdad. ...toda esta gente saca lo que lleva dentro y quien los puso ahí es que no ha hecho el mínimo test para decir, oye, ¿a quién estamos nombrando? Que eso a la izquierda no se le escapa. Nunca. No le sale rana. Ni uno. Nunca. Y el que asoma un poquito ese renacuajillo ya, enseguida lo ahogan y lo echan fuera. Y sin embargo aquí, uno detrás de otro. Claro, cuando me contaba el otro día una amiga que está en el Ministerio de la Seguridad Social, una técnica... Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Inmigraciones. Pero Seguridad Social este venía a arreglar la Seguridad Social y no hemos visto que haya arreglado nada. Pero dice, es que no te haces idea el nivel de incapacidad absoluta que tiene este ministro y la gente que se ha traído. Son malos. Técnicamente creíamos que venían aquí unos fuera de serie. Dice, son de tercera división. Ya no hablemos del escaso entusiasmo que tienen por el trabajo. Ya no hablemos de eso. Que no es que sean precisamente estajanovistas. Estoy diciendo una persona que está dentro en ese ministerio desde hace siglos y que políticamente es un técnico directamente y que no es de ningún color. Con lo que parecía con lo que parecía escribá en la AIREF. E iba a ser leña y la salvación. Este va a arreglar la Seguridad Social. Y además un tipo que cuando presidió la AIREF tenía un criterio independiente que cogió y que al presidente del gobierno Sánchez le hizo aquel informe diciendo oye que con lo que dices que vas a sacar de la tasa Google y tal que no es así pero tienes razón Vara porque me ha acordado automáticamente me ha dado un chispazo dice ojo como se ha puesto con la policía. Yo he visto a Escribá ponerse dos veces así hoy con la policía diciendo que alientan la xenofobia y contra Lorenzo Amor presidente de los autónomos en el Congreso. Se le vio el plumero ahí también. Ahí fue cuando dije uy 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 con Lorenzo Amor. Se quedó retratado. Porque es que no puede ser un ministro no puede ir en esos tonos ya lo de Lorenzo Amor ya es cuando dijimos este no es el que parece y ya lo de hoy dices oye pero es que recurriendo al tópico más tópico y falsario de la izquierda dices oye señor que está hablando usted con el sindicato de la policía en un asunto que os han pillado porque es que todo lo que ha contado Fernando es de escándalo no ya que pida perdón el ministro del interior que se tenía que ir porque no puede el ministro mentir no puede mentir está mintiendo desde que empezó pero ya en este asunto es que no han dado una es que ni tiene pinta de que lo vaya a mandar. Cristina con el tema de la inmigración no podemos decir no es que esto el origen es el gobierno de Pedro Sánchez no es verdad ni Pablo Iglesias ni nada esto es una cosa que está ahí las relaciones con Marruecos están ahí los gobiernos lo han hecho mejor o peor ahora el gobierno que empezó todo esto el gobierno que rescataba barcos que iban camino de Italia es que fue en un martes en el que estabais también vosotros tres cuando la alcaldesa de Mogán nos hizo de reportera desde el puerto diciendo que han cogido a 200 y nos lo han soltado en el pueblo que les he metido yo en un autobús y los he dejado enfrente de la delegación del gobierno y el consulado de Marruecos ahora a lo que me refiero es que con qué desfachatez el gobierno está diciendo en público que no se pueden hacer porque todavía te podías callar que no se pueden hacer traslados y los estás haciendo para como nos ha dicho la policía Cristina dejarlos en ciudades y luego desaparecen no se sabe dónde se meten es la la vía fácil o sea la vía fácil es como en Canarias hay una presión tremenda y se han levantado todas las autoridades municipales autonómicas etcétera incluso los vecinos los ciudadanos de allí pues entonces ¿qué hacen? pues lo fácil es eso coges a los inmigrantes y poco a poco los vas poco a poco o de más en más depende del momento los van metiendo en vuelos y trasladándolos a distintos lugares de la península y ahí pues ya se desentienden del problema y ya que sea el problema de otros es decir del municipio donde caigan de donde sea etcétera o sea eso es vamos es la vía fácil y chapucera y por supuesto la niegan en público y ahora ya no la van a poder negar porque se está mostrando en imágenes y en imágenes que no son falsas y se está demostrando que sí que se están haciendo ese tipo de traslados cuando habían asegurado que no se harían que esto es a lo que se comprometieron públicamente a que esto no se haría porque bueno significaba normalizar como decía Valos normalizar la inmigración irregular y por tanto asegurar que vengan más y te voy a decir una cosa es que además esta oleada que recordemos es la segunda gran crisis de los cayucos en Canarias la otra se produjo en el mandato de Zapatero y se hizo ahí un operativo con la Unión Europea para en fin para mantener vigiladas las costas africanas etcétera y por lo tanto disuadir a las mafias de que pusieran en marcha esas salidas de cayucos o de pateras bueno esta es la segunda crisis y esta segunda se podía y se debía haber previsto por una razón y es que esta oleada como hablamos aquel día en la tertulia viene fundamentalmente de Marruecos y se debe y son el resultado son efecto de la pandemia el turismo se ha ido a la porra desaparecido se ha caído en Marruecos y por lo tanto muchísimos muchísimas personas que vivían del turismo de alguna manera y sobre todo los que vivían de manera irregular están huyendo y se están marchando con su pasaporte y todo o sea con pasaporte y sus papeles pero están cogiendo esa vía de entrada irregular e ilegal a España a través de Canarias bueno ¿por qué no se previó esto? es que esta es otra otra cosa que habrá que preguntarle al gobierno ¿por qué ustedes no pensaron que la epidemia iba a tener efecto en los países de los que puede venir inmigración irregular y no pusieron en marcha de nuevo algún tipo de operación para disuadir esa llegada que además en la cual esas travesías hay muchísima gente que muere ¿por qué no lo hicieron? es una pregunta que tendría que hacerle alguien a este gobierno ahora mismo ya se le tenía que haber preguntado en lo que tú dices Cristina un punto más si además como bien apuntabas vienen documentados de Marrocos ¿cómo es posible que a estas alturas el gobierno no haya conseguido que Marrocos admita a sus nacionales devueltos? ¿pero qué me estás hablando? claro es decir te vienen el 70% son marroquíes el otro 30% cercano a Argelia y bueno en fin y hay un poquito nacionales de sus saharianos pero vienen de Argelia fundamentalmente y de Marrocos entonces a estas alturas del partido no es concebible y si no eres capaz ministro de interior